¡Vámonos! Estamos hoy con un artista de Alcazar de San Juan, con Ángel Vaquero. Ángel Vaquero es el cartelista de esta feria 2019, pero además teníamos pendiente venir a hablar con él, porque tras un periodo muy interesante como docente, en el aula de pintura y grabado del Patronato Municipal de Cultura, este año le dice adiós a esa actividad. Pero un artista nunca dice adiós, ¿no? Yo, eso, toda la gente que me conoce me lo dice. Yo dejo la docencia, la dejo este año, después de un montón de, vamos, no me acuerdo ahora mismo cuántos años han sido, de docente, han sido como 20, 22 aproximadamente. Y efectivamente mis amigos dicen, ahí vas, y tú Ángel nunca te vas a, no te vas a retirar. Y efectivamente así ha sido. Me he retirado hace más o menos dos meses, pues en estos dos meses todavía no me ha dado tiempo a disfrutar de esas merecidas vacaciones que se suelen tener. ¿El por qué? Pues porque hice un viaje que me llevó su tiempo en estos dos meses, luego volví y la actividad mía ha sido con mil cosas dentro del mundo de la pintura, dentro del mundo del arte, o sea que no, que de alguna manera no he parado. Lo que pasa es que ahora ya no es, ya es otra historia, ya no es tan remunerativo como cuando es lo lógico. Ni la rutina tampoco. Ni la rutina tampoco, ya no tienes la actividad de tener un horario, ahora eso te lo impones tú, el horario te lo impones tú, y el trabajo, pues el día a día es el diario. Como no tengo que dar cuentas a nadie, pues lógicamente cuando me canso... Los alumnos un poco tristes, ¿no? Se han quedado, eso sí, los alumnos una cuenta. Bueno, pero deben de comprender que ya he cumplido. Pero eso de alguna manera también. Bueno, es la nostalgia que se tienen, es que algunos he tenido un montón de tiempo. Este año, Ángel, además la despedida ha venido también con una actividad, digamos, conjunta, y es la realización de ese cartel para la feria. Un cartel que nos traslada a una feria que no es la de ahora. Bueno, era una parte de una feria de mi tiempo. De todas maneras, el cartel se ha hecho a base de muchos bocetos, hasta conseguir lo que quería. Y el encargo fue por Mariano Cuartero, que el año pasado me lo comentó, y entonces a partir de los pocos días empecé a darle forma a eso. Pero estaba muy claro, lo tenía muy claro, cómo podía ser el cartel. Me gustaba que estuviera bien vendida la feria de Alcázar, que estuviera bien representada, y yo creo que lo he conseguido. Yo es que me acuerdo, de hecho hay un autorretrato ahí, que hay que mirar casi con lupa, pero está. O sea, pues es una fotografía que un grupo de amigos, amigos, amigas, pues uno de ellos, que tenía puntería, le dio al blanco de la diana y nos salió la foto. Y esa foto, pues la tenía perdida, y mira por dónde, en ese momento que Mariano me dijo, pues es que ni aposta, parece que fue, porque apareció justo en el momento esa foto, estaba perdida. Entonces en un principio los bocetos eran muy atraídos, no quería yo que fuera, en principio representación de nadie, pero bueno, digo, ¿y por qué no? Pues hay gente que si les miras bien ellos se recorran, y de hecho más de uno se ha reconocido en el tema. Luego se han hecho más bocetos, por ejemplo uno, que a mí me hubiese gustado que subiesen, que subiesen, Alcázar podía haber estado representada con dos carteles perfectamente, pues el otro a lo mejor era más canalla, más malo, más malo me refiero... De feria más, ¿no? De otra manera. Sí, era de feria también, era de feria, pero también la representaba, lo que pasa es que representaba un sector muchísimo más joven, era como más canalla, como, no sé si con esa palabra, la gente me puede entender, y entre muchas cosas que eran de feria, era pues que hay que pena que viene la feria, que es una palabra muy de Alcázar, que cualquiera que viva aquí en Alcázar, o sea de fuera y viva aquí ya un tiempo, lo de hay que pena, en otros lados es como tristeza, aquí es totalmente lo contrario, es de mucha alegría, es una palabra de mucha alegría, pero bueno, no se ha podido hacer, en la página que me ha correspondido de la revista, La revista sí que aparece, ¿no? Sí que aparece una parte de los bocetos, se han hecho muchos más, o sea que no ha sido una cosa esporádica, que haya tenido que... No, no, estaba muy claro, y de improvisación, las improvisaciones han sido las justas, sí que el boceto en un principio iba de otra manera, pero bueno, yo estoy contento con lo que ha salido, si gusta, pues yo me alegraré, que no gusta, pues tampoco pasa nada, me alegraré también. Vamos a irnos para atrás, ¿no? A hablar de tu relación con la pintura, ¿cómo se empieza a relacionar hace ya tantos años Ángel Vaquero con la pintura? Con la pintura, pues en realidad sí o siempre, es de las cosas naturales, probablemente de los que se dicen que es naturales, esa historia tan muchas veces extraña, que se dice que el autor o el artista se hace o se crea, o como, en fin, es el que estamos hartos, sí. Pues yo siempre lo he hecho, siempre he dibujado, y siempre he dibujado bien, o incluso bastante bien, para la época. De hecho, tengo una anécdota de un maestro, cuando tendría cinco o cuatro, una edad esa en la escuela. Mira, me acuerdo perfectamente que era una lámina de un rinoceronte, de unas láminas que se llamaban freisas, pues yo la calqué, y parece ser que para mi edad, pues salió bastante bien. Hablo de cinco o seis años, y tengo ese recuerdo. Pues un compañero me la quitó la lámina, me quitó el dibujo, y se lo enseñó al maestro. Mira lo que ha hecho Ángel. Claro, el maestro parece ser que se quedó sorprendido para la edad que tenía hacer eso, hacer eso, esa imagen, o sea, copiar esa imagen. Y no se lo creía, y lo que me hizo es repetirla. Claro, ya la repetición no fue lo mismo, pero me ocurrió, o sea, salió diferente, salió peor, pero ocurrió, me ocurrió eso. Y luego, pues siempre he tenido esa curiosidad siempre, que yo creo que ha sido lo que me hizo meterme en este mundo. Y luego, pues aprendes la técnica. La técnica llega un momento en que se aprende, las técnicas, las aprendes y ya. Eso cualquier persona que le dedica, es como una carrera. Como todo, nadie nace enseñado, todo se aprende. Y esto se aprende. Lo que no se aprende, a lo mejor, es las maneras, la forma de crearlo, la forma de pensarlo, eso no se va a aprender. Eso sale, ojalá estuviera dentro de ese mundo de cada 100 años, que sale un artista grande, ojalá lo estuve, pero bueno, no es el caso. Eso es lo que no se aprende. Y de hecho, yo a mis alumnos, les decía que, si tú, por ejemplo, quieres hacer un vaso, una botella, o una flor, o lo que sea, hay una serie de técnicas que con una serie de puntos y una serie de rayas, sale. Sea mejor o sea peor. Y eso le sale a todo el mundo. Lo que a lo mejor no le sale es hacer eso mismo, pero ya hacerlo personalizado y hacerlo por tu cuenta. Eso hay uno de cada, un montón de tiempo. Y ya artistas, uno de cada, si uno de esos, sale uno cada un millón, un artista, artista, pues sale uno cada billón. Por ejemplo, lo tenemos muy claro. Por ejemplo, del Greco a Velázquez, pues hay muchos pintores, pero destacados Greco y Velázquez. Luego del Velázquez a Goya hay muchos pintores también buenos, pero destacados Velázquez y Goya. Y de Goya a Picasso hay también muchos pintores destacados, pero quien destaca de verdad es Goya y Picasso. Ya digo que hay muchos, pero artistas, pues uno de un billón, cada cien años, doscientos. Vamos a hablar de tu carrera. ¿Cómo ha ido transcurriendo? Hemos hablado de esos primeros inicios, pero después, ¿cómo vas creciendo como artista? La formación mía no, vamos, es que yo no entiendo eso de autodidacta que dice la gente, que es, yo no sé si lo he sido. Yo he mamado de todo el que me ha dejado. Muchas veces, a lo mejor no ha sido por cursos o academia, en muchos casos, yo me acuerdo de un curso que hice, que lo que estábamos en, pues trabajar, vamos, en el curso se trabajaban los modelos que decían, hablo de hace un montón de tiempo, pero a lo mejor luego, con lo que más aprendía de ese señor que me daba, o ese profesor que me daba el curso, pues era tomando una cerveza, o estando en su estudio, que te explicaba una serie de cosas, no sé si a Drede, que te las explicaba, para que tú las cogieras, truquillos, o que se les capaban, pero claro, eran los que, los cogíamos radicalmente, y es una realidad, de hecho el mundo del arte, tiene muchos, muchos, muchos trucos, igual que tiene muchas zancadillas, o sea, pero vamos, si eres más o menos bueno, siempre te van a hacer, esa misma gente que te pone las zancadillas, siempre te van a, te van a apoyar, siempre, siempre te van a apoyar. Hablanos de tus influencias. Influencias todas, igual, todas, la influencia, nada más salir a la calle, las tienes, en cuanto a, a la manera de hacer, todas, no desprecio ninguna, de autores, pues lógicamente, como no te va, la base, la base de autores, por todos los de historia del arte, tú te vas a cualquier exposición, bueno, en un principio, yo me acuerdo, y además lo tengo, yo creo, publicado por ahí, yo me acuerdo, en un principio, que, pues tendría 19, 20 años, 21, que descubres otro tipo de, de pintura, la que estás haciendo, eh, pues descubres que, veo una exposición, que vino aquí, ya inédita, eh, vino a Madrid, aquí, me refiero aquí, cuando estaba, vino a Madrid, y la estuve viendo, la exposición, pues era del cubir, la parte, de las mujeres de Picasso, que son un poco cubistas, y tienen un ojo más alto que otro, pues yo lo vi, y no se me ocurrió otra cosa que decir, ah, pues si Picasso ha puesto un ojo más alto que otro, yo le voy a poner, y tengo algunos dibujos guardados, yo voy a poner tres ojos, por la tontería, que luego, cuando ha pasado el tiempo, Picasso tenía un ojo más alto, por unas condiciones, yo le puse un ojo, porque la había copiado de Picasso, pero bueno, luego te das cuenta, que eso es una tontería, pero sí que es válido, por la formación, que estábamos hablando, hablando hace un rato, eh, etapas, y maneras, pues he tenido muchas, normalmente yo, entro dentro de un mundo, entre comillas, de una nueva figuración, no soy abstracto, de hecho, la abstracción a mí me encanta, y me gusta mucho, mucho me gusta, pero, eh, quise, quise meterme dentro del mundo de la abstracción, y yo, ah, que bien, que bien, o sea, además, con matemáticas, con, con, controlando todo mucho, controlando mucho lo que es la abstracción, que es muy complicada, eh, y lo debo decir, pero sabes que estuve un año bien, trabajé, al llegar al año, más o menos, se me agotó aquello, no supe por dónde salir, y estuve otro año sin poder, absolutamente, hacer nada, me había consumido, de tal manera, que no pude, entonces tuve que volver otra vez, como, pues, como si empezara a los inicios, a volver a dibujar figurativo, y luego ya otra vez, luego ya con el, retomo, y ya creo que desde entonces, no he parado, pero yo creo que para un autor, eso es muy bueno, lo que le ha ocurrido, yo, es mi caso, que me ocurrió, y normalmente yo, ahora no hay día, que no haya hecho, aunque haya sido un dibujito pequeño, no, haya estado malo, haya estado mejor, haya, siempre lo he hecho, o sea, que ha sido el diario del día a día, cuando he tenido más tiempo, pues he hecho obra más grande, cuando he tenido menos tiempo, por el dibujito, y ya ha suplido todo el diario, de ir trabajando, y no mucho más. Y háblanos un poco también, de tu trayectoria, como has estado en Alcazar, has vivido fuera de Alcazar, yo normalmente he vivido, por las circunstancias, que las circunstancias, que las circunstancias, hay que vivirlas, conforme te vienen, a lo mejor, yo he vivido fuera, temporadas, pero la mayoría de mi carrera, la he hecho aquí en Alcazar, con lo cual, la información, relacionada con el arte, bueno, la he hecho aquí en Alcazar, estaba Madrid, que era una gran ventaja, que en una hora y veinte minutos, lo teníamos, y luego también, tenía su tiempo, luego por otro lado, que se me ha olvidado decirlo antes, yo estuve, pues unos amigos de mi familia, que vivían allí, que eran originarios, de Barcelona, pues me iba a pasar, un tiempo con ellos, y allí hice algún curso, que otro, estuve en la Masana, por ejemplo, y estuve en cursos, que se hacían por allí, eso se me había olvidado, pero vamos, era también muy secundario, ese tipo de cosas, por eso digo, que la formación, ha sido desde muchos, desde muchos puntos de vista, y ya no me acuerdo, cómo iba, vamos a hablar de Alcazar, y también vamos a hablar, de la época, en la que ha vivido, que ha habido muchos artistas, amigos, con lo que has relacionado, ha sido un momento, también muy bueno, de creación, en Alcazar. Pues yo creo que, yo creo que sí, creo que, y creo, aquí a lo mejor me voy a echar flores, o me voy a quitar los cantos de mi tejado, creo que sí, yo ya he, hace un ratillo, hablaba, que ya he sido siempre muy curioso, siempre me ha gustado el conocimiento, de las cosas, y siempre me he metido, por la curiosidad, en las cosas, es cierto, que ahora empiezo a creérmelo, lo digo de verdad, ahora empiezo a creérmelo, que soy al menos autor, y artista, me lo están diciendo, de continuamente, pero yo, como si en ese aspecto, soy sincero, pues, eso de artista, yo los veía a la gente, que eran artistas muy raros, lo digo de verdad, los veía extraños, y tú pintas, y yo me quedaba así, un poquito callado, hasta que ya he tenido que creérmelo, de hecho, tengo una anécdota, hace también, algunos años, no hace tantos, pues yo lo que quería, era dibujar caballos, y me fui a Jerez, en la feria del caballo, y ahí se me quitó el miedo, del todo, pero del todo, porque me llevé mi blog de dibujo, y mis lapiceros, y yo caballo, gente que veía montado en caballo, pues, me ponía y lo dibujaba, pues cuando estoy dibujando, un jinete, tengo una cola de, o sea, unas miradas así, de gente detrás, y cuando termino, pues me di cuenta que los tengo, pues, al contrario, me dijeron, que están buenas, las cosas normales, digo, pues mira, si lo haces bien, porque te tiene que dar vergüenza, porque era muy vergonzoso, ahora, y además muy calladito, he sido siempre, pero ahora me callo, creo que tengo la edad suficiente, para decir lo que, lo que corresponde, a cada persona, y muchas veces me calla, y me ha perjudicado, a lo mejor, si hubiese hablado también, un poquito más de la cuenta, también me hubiera perjudicado, pero ahora, pues, creo que tengo años y capacidad, para ser más, más ángel. Y de todas esas personas, ¿de quién te sientes más cercano? Porque últimamente, también, en ese trabajo de restauración, que también realizas, te has relacionado mucho con Herreros, ¿no? Has hecho la recuperación de algunos morales. yo a Herreros, a Herreros, yo lo conocí, pues un día, que hace un montón de años, que estoy dibujando, en medio de la calle, no, sí, y pasó, y estaba por Santa María, que además, pues mira, vivía por allí mi abuelo, y yo vivía allí una temporada, en el barrio de Santa María, y era, pues por allí, y pasó por allí, y entonces estaba en medio de la calle, pintando, dibujando, o pintando, ya no me acuerdo qué era, y se paró conmigo, y a raíz de aquello, tomé amistad con él, y hubo una amistad que perdura todavía, de hecho, hace unos días, ojalá y se recupere, lo más pronto, porque son, a Pepe por lo quiero un montón, porque he tenido una relación, muy continuada, y hemos salido, hemos estado muchas veces juntos, hemos salido a pintar juntos, he ido infinidad de veces a su casa, he ido infinidad de veces a su estudio, y viceversa, ha ocurrido con él, o sea, ¿qué otros artistas también nos relacionabas en esa época? Ahí es lo que voy, pues en mi, de mi, artistas de mi época, pues con los que más me he relacionado, ha sido con, con Aureo, con, por muerte, Giordano, que de alguna manera, no es que estuviera a molde continuo, o por ejemplo, con Giordano, que ya nos ha dejado, Giordano Vaquero, este ya nos ha dejado, desgraciadamente, Aureo de vez en cuando nos llamamos, y hablamos, charlamos, luego, hay más, hay bastantes más, pues por ejemplo, ¿Con Isidro Parra también tendrías relaciones? Con Isidro Parra es que, también, también he tenido muy buenas relaciones con Isidro Parra, de hecho ha estado aquí en casa, más de una vez, yo he ido a, me acuerdo que en casa de sus hermanas, vivían en, al lado de Santa María, he ido a su casa varias veces, y luego últimamente con su mujer Manoli también, y sí que, sí que cambiábamos muchas impresiones, y he tenido, lo que pasa es que a lo mejor menos que con otros, por una lógica, él estaba, él ya decidió, Manoli y él decidió venirse de aquí, hace unos cuantos años, que ya le pilló la, el fin de su vida, ya me pilló, pero bueno, como venían de vez en cuando, pues la relación era total, y luego ya de mi generación, eso es uno de los dos pintores que más he conocido, pero vamos, conocí a José Luis Samper, que, para colmo, vamos, para colmo, para colmo, en el buen sentido de la palabra, pues eran amigos de mi familia, y luego también hemos mantenido, y yo era amigo de, de ellos, nos hemos conocido siempre, he ido infinidad de veces con Samper, a Ariel también lo conocí, y también, a lo mejor Ariel era el que estaba un poquito más retirado, retirado de mí, pero vamos, yo hablaba también con él, hablo de los pintores de Alcazar, no sé si me molestaría, déjame alguno que seguramente, ¿y otros que te hayan influenciado también de Madrid, o de las épocas estas, a quién también? Pues influenciado, si es que, ¿a quién dirías, o quién consideras que hayan podido ser tu maestro, o con quién has trabajado? Vamos a continuar primero con el más, pues por ejemplo, en definitiva, sí que es cierto que yo he sido pionero en ese aspecto, y he abierto, como decía Antonio Machado, he abierto muchos caminos, muchas veredas, para que otra gente, a mí me veían hacerlo de jovencito, y lo veían que no era tan difícil, pues he abierto, de hecho, que lo han reconocido muchos de mis, de amigos míos, que pintaron cuando, a la par de mío, han reconocido que la, que pintan por mí, que porque, yo que sé, como lo veían y lo hacía y tal, y la pasión la he tenido siempre, esa pasión yo la he transmitido, que hay bastantes, desde Paco Leal, Jesús Marchante, y no sé si me dejaré alguno más por ahí, seguro que me lo dejo, que me perdonen, pero vamos, están nombrados, y ya no sé a qué me has preguntado más. Sí, decíamos otro tipo de maestro, que tú consideres que hayan sido para ti. Pues si es que son todos, si es que el, que coger de un, la idea por la idea, tampoco he sido yo de robar ideas, tampoco he tenido esa necesidad, porque de, de la creatividad se te pasan mil ideas, y tienes que dejar 999, y cogerla que a ti te interesa, y tirar con una, si no te vuelves loco, base de influencias, todos, desde los buenos hasta los malos, esa base de basas, o esa basa de bases, para coger y poder crear una, pues llega un momento en que ya a lo mejor hasta, no es que sea malo, pero llega ya un momento en que tú lo, no, tampoco, tampoco, textualmente no es la palabra despreciar, lo ves, pero casi no, no te interesa verlo, porque no te influya, cuando ya tienes una capacidad tan personal, de ir trabajando, lo que quieres, quieres, casi ponerte unas orejeras, sí, abierto a todo, pero, con el fin de que no te influya, en otro tipo de ideas, es desarrollar tu primera idea, trabajarla y trabajarla y trabajarla y hasta que consigues lo que quieres, yo soy muy temático, yo cuando, me gusta trabajar temáticamente, coger por ejemplo, yo que sé, este vaso de agua, pues explotarlo, hasta el máximo estrujarlo como un limón, y hasta que ya no le quede más jugo a ese vaso, y lo hago de mil maneras, luego evidentemente, a lo mejor de los 100 dibujos que han salido, pues dejo 5 o 6, los demás pues, y luego si de esos dibujos, si veo conveniente hacerlo plástico a color, pues también lo hago, también, también lo desarrollo en mi manera de trabajar. Por ir acabando Ángel, no queremos dejar pasar tampoco estos aspectos de tu vida, como es también la afición que tienes al patrimonio antiguo, y a la historia antigua de Alcázar, has participado también en la recuperación de material, y has colaborado también con un grupo de gente, que en un momento dado sintió mucha necesidad, de buscar ese tipo de vida pasada en Alcázar. Pues ya que me lo preguntas, efectivamente, así fue, y esto comenzó en el bachillerato, sería cuarto, cuarto, sí, cuarto curso de bachillerato en el instituto, en el instituto teníamos a una directora, que se llamaba Pepita Reyes, Marisol Salve, que me dio clases a mí, y me acuerdo que el hijo de Martín Almagro, el arqueólogo, vino por estas tierras, pululó por aquí, por estas tierras, para excavar la motilla de los romeros, en la que hay en la carretera de Manzanares, y los veranos, a los que destacábamos un poquito en este tipo de cosas, pues a tres o cuatro alumnos, pues nos llevaron allí a excavar, pero no teníamos ni idea de ninguno de los que nos llevaron, y yo por esa curiosidad, una vez que terminó, pues a mí me dio por salir al campo, por la curiosidad esa, de a ver si había otro tipo de cosas, y vaya, sí que sí, sí, encima eran vírgenes las cosas, se descubrieron yacimientos por un tubo, esto fue a mar, yo me acuerdo que incluso amigos míos, que luego se dedicaron a la historia, y sobre todo a la historia antigua, pues yo me acuerdo en esa época, que les enseñaba una piedra, una piedra tallada, una piedra que podía ser una piedra, pues aquí por ejemplo hay una, como puede ser esta, que es una piedra, pero si tú la miras, pues tiene sus cortes, y me acuerdo que me llegó al alma, bueno, ahora me río por lo que me dijo, dice, anda ángel, ángel, eso es una piedra normal, si aquí, además en el bachillerato, se estudiaba María Comas, una prestigiosa historiadora, decía, en el bachillerato, que cuando, en el neolítico y el paleolítico, que esto era zona, esta zona de Alcázar, era zona de paso, y que por aquí no había una cultura propia, mentira y trola, pero han tenido que pasar, claro, era lo que más conocimiento sabía, de la época, pero en el bachillerato, eso lo llegué a estudiar, y en un libro de María Comas, en un libro de bachillerato, de cuarto o quinto, y entonces esto se lo enseñó, y ahora ella vive de eso, luego, hasta que no aparecieron, por documentos más espectaculares, o sea, piezas más espectaculares, como puede ser un hacha ya pulimentada, una punta de flecha, que abundan, pues entonces, claro, la cosa cambia, ya cuando empiezan a aparecer ese tipo de cosas, ya Alto Ángel, yo no le he dicho nunca eso, pero son tonterías, ya no lo he matado, ya era, ya era, ya era, ya era, ya era otra cosa, y así siguió, y efectivamente, si es una colección, muy interesante, se descubrieron, estos cuáles, pues antes del 80, antes del, muchísimo antes del 80, sería por el año, cuando yo más actividad tuve, cuando yo más tendría 14 años, por el año 70, o 72, 73, 74, no lo sé exactamente, y acabó también con la redacción de una carta geológica, donde se recogía todo eso, se hizo una publicación, era lo que más sabíamos de prehistoria en esa época, se hizo con el seminario de, de historia, de historia del instituto, Miguel de Cervantes, evidentemente yo era el que, se me suponía al menos, que era el que más conocimientos tenía, por, por la actividad que había tenido, pero vamos, todo la, todo el seminario de prehistoria, vamos, de historia del, del instituto, allí colaboramos, hicimos una buena publicación, que ahora la he releído, y, claro, se me queda, a mí mismo se me queda, vamos, bastante orsoleta, cosas que en su época, dije, ahora la herdiría, la herdiría, pero de otra manera, eso siempre pasa, ¿no? Es lógico, es la evolución, de que se tienen de las cosas, y sí que es cierto que, que no, bueno, ahí están, sí que es cierto, que ha sido, base, de luego, de muchísimos trabajos, no de uno, de muchísimos trabajos, y sobre todo, y sobre todo, para hacer la carta, la carta, arqueológica, de aquí, de la comarca. Bueno, y también, de alguna manera, las primeras, los primeros descubrimientos, de Piedrola, los primeros descubrimientos, de Piedrola, que por ejemplo, de las motillas, justo, yo me compré, en esa época, pues me compré una moto, la destrozo, por ir por caminos, me compro otra, también la destrozo, y me compro otra, y también la destrozo, hasta que ya, hay una colección, que se la llevan a Sevilla, y está perdida, la colección prácticamente, está perdida, se la llevaron al seminario, digo, al seminario, no, a la facultad de, de prehistoria, que estaba en la tabacalera, fui yo, estaba toda la colección allí, la iba a hacer Enrique, Enrique, Enrique Vallespil, pero luego se quedó, Enrique Vallespil, un catedrático de, de prehistoria, del calcolítico, que es el que más sabía de toda, de todo el mundo, y por las causas que fueran, no se, o no habría dinero, para sacar una, una, una publicación, en condiciones, o por las causas que fueran, no salió adelante, y la he reclamado, la colección, pero está perdida, no, no ha habido manera, que hubiese sido muy bueno, que hubiese estado aquí, en, en Alcázar, vamos aquí en Alcázar, en el mejor sitio, una pieza aquí, la puedes tener como adorno, muy bonita, una pieza arqueológica, pero no tiene ningún sentido, lo mejor es que este catálogo, que esté, que se sepa de dónde ha salido, y que esté en un museo, que esté custodiada en un museo, aunque esté en los almacenes, pero que esté custodiada en, en los almacenes. Ángel, por último, dejamos la vida docente, es que se nos va el tiempo, cuéntame. Bueno, no es que quería aclarar, pero quería aclarar sobre lo de la arqueología, si, me ocupo muchísimo tiempo, en una época, pero eso yo creo que lo hice más como, como una afición, era paralelo a la pintura, y en un momento determinado, eso tenía que tirar por un camino, o por otro todo, saber de tanto a la vez no es bueno, y entonces tiré por el camino de la pintura, toda la historia que conlleva eso, que es más complicado de lo que parece, no es pintar un cuadro bonito, ni colgar cuadros en una pared, el haber cuadros colgados en una pared, hay un bagaje atrás para que haya ese conocimiento, venga, ya me preguntas lo que tú quieras seguir. Decía que ya que acabamos la docencia, ¿qué planner de futuro tienes? Bueno, pues ahora, por ejemplo, lo primero que voy a hacer, es apuntar mi inglés, que es mi asignatura, mi asignatura, que no he hecho nunca, vamos, que es el pendiente, que no sé, que no sé inglés, no sé, entonces me gustaría, y más que nada, por tener una actividad de memoria, continuada, ahora, yo me voy a apuntar, lo que aprenda he aprendido, ya no hago un examen más en mi vida, en el momento que me digan examen, de lo que hayas aprendido, digo, me da igual, y cosas de ese tipo, y haré otra actividad, pues también, pues iré una vez por semana, o cuando pueda a Madrid, y restauración, me dicen, que te vas a dedicar también a tareas de restaurar, cuadros, obra, o vas a descansar, no, lo único que es, todo el, todo el trabajo que lo tengo, mucho acumulado, muchísimo acumulado, lo voy a catalogar, y eso lleva un tiempo, que son miles y miles, y miles de dibujos, entonces, ahora que tengo esa actividad, y puedo, se harán fotografías, se catalogarán, incluso gente que tiene cosas mías, hay mucha gente, que tiene cosas mías, pero las tengo catalogadas, pero pues, en otra época, por hacerse con una fotografía, era más complicado, entonces, salieron de casa, y están como perdidas para mí, que las tienen, pues quien tenga, pues a mí me lo dirán, la haré foto, seguirán siendo de ellos, lo que, esa obra, pero me gustaría tenerlo catalogado todo, ahora vamos, me gustaría catalogar hasta el más mínimo, vamos, el más mínimo, pintarrajo, entre comillas, lo más mínimo que haya hecho, porque creo que, en la obra de un autor, cualquier cosa mínima, es, a lo mejor, el salto para desarrollar otra cosa más importante, y en eso va a ser mi trabajo, que voy a dedicar, continuaremos entonces, viendo a ver, por dónde va, por dónde va tu trabajo, y yo lo haré, con un orgullo, con un contento terrible, si continuamos así. Pues muchísimas gracias, por habernos recibido en tu casa, y habernos dedicado a este martillo. Pues al contrario, a vosotros, por lo menos, el que sé que va a salir en televisión, para eso es, si alguien más me conoce, pues mira, yo soy de los más normales del mundo, lo digo porque me han dicho, más de una, es que algunas veces, porque a mí me lo han llegado, es decir, Ángel, estaba a punto de decirte algo por la calle, o algo, pero te veía así un poco más extraño, y me ha dado siempre vergüenza, pues no, yo soy de la persona más normal, a lo mejor me saludan, y a lo mejor me lo han presentado, y no saludo yo, pero no es por deseos de no saludar, es que hay veces que no lo veo, entonces, y luego mi despiste, que soy un poco despistado, o un bastante despistado, ya está, soy así, y así me tenéis que gastar. Gracias.